Muy buenas tardes, hoy estamos un día más en tu casa y en la mía, que como sabéis es un espacio de entrevistas dentro del proyecto Conecta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud. Esta semana se celebra la Semana del Orgullo, LGTBIQA+, y dentro de la programación de la Red Viva a todo color, vamos a hacer una entrevista a la Unidad de Delitos de Odio del Ayuntamiento de Madrid. Y con nosotras está Arantxa. Muy buenas tardes, Arantxa. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Eso es. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois? Bueno, pues nosotros somos la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal de Madrid. Nos encontramos muy céntricos aquí al lado, detrás de la Plaza de la Villa, en la calle Sacramento número 2. Bueno, pues lo que hacemos es investigar los delitos de odio, además de muchas otras cosas que te iré contando a lo largo de la entrevista. Fenomenal. Y cuéntanos, ¿qué es exactamente esta unidad? Bueno, esta unidad se crea en 2016, o sea que somos muy jóvenes. Se crea a través de un concurso oposición, a la que podíamos presentarnos todos y todas las policías del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues es un examen en el que además cuenta tu antigüedad, tu formación, tus cursos, tus carreras. Con lo cual, la mayoría de los que estamos aquí, pues sí que tenemos una cierta línea hacia, pues, por ejemplo, yo soy educadora social, otros son abogados, o sea, es un poco que al final somos policía judicial. Un perfil más social, ¿no? Quizá. Más social, sí. Más cercano al tema que tenemos, que es la protección de las víctimas vulnerables. ¿Vale? Como son, por ejemplo, por orientación sexual, por identidad de género, por religión, por etnia, por sexo, por exclusión social, ideología, origen, diversidad funcional también. Nosotros, cuando se hizo este concurso oposición, entramos a formar parte de la unidad, unas 33 personas. Más o menos estamos equilibrados entre hombres y mujeres, que esto parece algo que es normal, pero dentro de la policía, que somos muchísimas menos mujeres, es complicado. Pero en esta unidad estamos así. Tenemos dos turnos, de mañana y tarde, con lo cual cubrimos de 7 a 23 horas. Y luego, cuando hay eventos como puede ser el Orgullo o, bueno, las fiestas de la Paloma o eventos así, lo que hacemos es cubrir también la noche, bueno, con turnos extras. Para que se cubra todo el tiempo. Claro. ¿Y por qué se creó esta unidad? ¿Por qué se consideró importante? Bueno, pues, a ver, los delitos de odio se manifiestan como una de las principales amenazas de la sociedad. Madrid es una ciudad muy diversa. Tanto cultural como en todo, es una ciudad en la que todos tenemos cabida. O sea, todos... ¿Qué pasaba? Que estas conductas de intolerancia y discriminación constituyen hoy en día un riesgo para la seguridad y la convivencia. Entonces, era necesario una unidad como esta que protegiera estos derechos, el derecho a la dignidad, a la dignidad, que es tan importante. ¿Y qué es un delito de odio? Pues un delito de odio... Un delito de odio en sí, si te vas al Código Penal no te lo vas a encontrar. No hay un artículo que ponga delito de odio. Un delito de odio son todos los actos delictivos cometidos por razón de un prejuicio o una discriminación. Entonces, en realidad podría ser cualquiera de todos los delitos que hay dentro del Código Penal si además le añades el artículo 22.4, que es el agravante, por razón de sexo, orientación sexual, identidad, etcétera, etcétera, por una discriminación. Vale. ¿Y más o menos cuántas denuncias podéis recibir a lo largo del año? Bueno, pues te puedo decir que tengo aquí que hemos sacado los datos del 2019 y te puedo... Bueno, una cosa que no te he contado es que nosotros no solo archivamos las denuncias, es decir, no solo damos importancia a las denuncias, sino también a los hechos que suceden en la Ciudad de Madrid. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues trabajamos con mesas técnicas con las que cada uno está especializado en un determinado colectivo y todos estos entidades que vienen a estas mesas técnicas tenemos una comunicación muy fluida en la que nos van contando los hechos que tienen conocimiento, ya sea por redes sociales, ya sea porque alguna víctima ha ido a una entidad a comentar que ha sido víctima de una discriminación. Entonces, cuando tenemos conocimiento de estos hechos, nosotros los registramos. Registramos esos hechos como algo que ha sucedido en Madrid. Y lo que hacemos es iniciar como una especie de investigación. Iniciamos una investigación, nos ponemos en contacto, si es posible, con la víctima, porque tengamos ese contacto y le damos la opción de denunciar. Se le da a las acciones el derecho a poder denunciar estos hechos que ha sufrido. Bueno, esos hechos, te cuento, el año pasado registramos un total de 342 hechos, de los cuales por racismo y xenofobia fueron 88, por LGTBI 88 y luego, bueno, por discapacidad, por algún tipo de discapacidad fueron 95, que parecen muchísimos, de hecho son bastantes, pero porque fue la primera vez que este colectivo tenía un sitio donde venir a denunciar los hechos discriminatorios que sufría. Es decir, voy a entrar a un sitio, a una biblioteca y no puedo entrar porque no tengo un acceso especializado para ello. O he ido a entrar a un restaurante y resulta que me han dicho que como voy en silla de ruedas no tengo, no puedo entrar. Entonces, fue un foco donde podían venir a denunciar y entonces pues repuntó muchísimo. Estos eran hechos que teníamos conocimiento, de los cuales se hicieron denunciar en total, o sea, te he dicho registrados 342 y se denunciaron 147 por distintos LGTBI, sí que es quien más denuncia, es el más empoderado, también es verdad que las entidades están más activas, más activas en redes sociales y bueno, pues la verdad que se han hecho muchas más denuncias. ¿Y cuáles son las más habituales? Pues las más habituales, que aquí ya te voy a hablar solo del colectivo LGTBI, ya que estamos en la Semana del Orgullo, las más habituales son insultos y ofensas. De esas 88, 39 son por insultos y ofensas. Y entonces ahora me dirás, bueno, pero insultos y ofensas no cabe muy bien ahí a lo mejor en delito de odio, en delito como tal. Pero sí que es verdad que la Comunidad de Madrid tiene dos leyes, que es la 3-2016 y la 2-2016. La 3-2016 es contra la LGTBI fobia y la 2-2016 contra la transfobia. Estas denuncias son denuncias administrativas que nosotros tramitamos y de hecho, hacemos prácticamente como si fuera un atestado, hacemos investigación, cogemos las manifestaciones del denunciante y lo mandamos a la Comunidad de Madrid, que es quien decide al final qué sanción se va a poner. Y estamos hablando de sanciones leves, por ejemplo, de 200 a 3.000 euros por unos insultos y ofensas. Pues sale caro el insulto. ¿Y cuál es el procedimiento que seguís cuando recibís una denuncia o cuando alguna entidad os dice que alguien ha acudido a la entidad porque ha sufrido algún tipo de agresión verbal o física o lo que comentabas antes, vaya. Bueno, como ya te he dicho, nosotros tenemos conocimiento a través de las redes sociales, también tenemos conocimiento a través de las minutas que hacen los compañeros de policía municipal, que al final son los primeros intervinientes que llegan cuando hay un conflicto, o también a través de las entidades. Las entidades escogen y, bueno, pues no sé si conocéis el estatuto de la víctima, te da opción a que la víctima sea acompañada con aquella persona a denunciar, con aquella persona que quiera. Entonces, muchas veces las entidades acompañan a las víctimas para que se sientan más cercanas, más a gusto, aunque aquí invito a que vengan a ver la unidad porque no tiene nada que ver con una comisaría al uso. Tenemos lo que se denominan, nos hacía los colectivos, que no sé si puedes ver detrás de mí, son carteles, campañas que hizo el Ayuntamiento de Madrid, en las que, bueno, pues esta en este caso fue la de soy lesbiana y qué, tengo derechos, o soy gitana y qué, tengo derechos, y así con la mayor parte de los colectivos que quisieron participar en esta campaña. Entonces, estos carteles, aparte de, bueno, pues, de dípticos, de distintas asociaciones, incluso, pues, la bandera del orgullo, distintas cosas que son esos guiños para que la víctima, cuando viene a denunciar, se sienta, pues, como en su casa. Un entorno seguro. Un entorno seguro en el que sabe que puede hablar con total seguridad y tranquilidad, de que puede contar al final muchas veces, en el caso, por ejemplo, del colectivo LGTBI, se trata de hablar de quién eres, o sea, lo primero. Claro, y entonces, cuando llega allí la persona, hacéis un informe, un atestado, supongo, ¿no? Como, como... Cuando llega la persona, lo primero, lo primero que solemos hacer es, es dar la cita, una cita para que la persona venga tranquilamente, en su horario, no tenga que estar con esperas, y entonces, nos entrevistamos con la persona, y normalmente con la persona que te, o sea, con la persona que te entrevistas, es la que te va a coger la denuncia. Más que nada para que no tengas que estar contando y recontando tu historia, que si no, al final, parece como que, que estás reviviendo todo el rato lo que te ha pasado. Entonces, la persona con la que te entrevistas, decide entre, pues si es un delito, o es una infracción administrativa, o incluso cuando es delito, lo que hacemos es abrir las dos vías. para que en el caso de que cuando llegue al juicio, no se vea que es delito, por lo menos la vía administrativa continúe. Y lo que hacemos es, bueno, pues tomar las manifestaciones, si tiene pruebas, pues no tomamos los datos de las pruebas, a veces son audios, a veces no. Lo que sí que creo que es importante, es cuando la víctima desconoce quién es el autor, es importante que no dilate en el tiempo el denunciar. ¿Por qué? Porque si viene, no inminentemente, pero si cuando no han pasado muchos días, nosotros lo que hacemos es solicitar cámaras. Solicitamos cámaras, pues por ejemplo, si ha sucedido en el metro, en el metro, si ha sucedido en una calle, lo que hacemos es mirar si hay hoteles, si hay un banco, si hay algo, y pedimos esas cámaras, y eso nos ayuda muchísimo al final a dar con el autor, de los hechos. ¿Y cuántas personas formáis parte de la unidad? Pues como te comenté, empezamos unas 33 personas, y bueno, pues por jubilaciones, y bueno, pues al final siguen saliendo concursos o posiciones, gente, pues opta por otras unidades, pues ahora mismo debemos ser unas 16, 18 personas. La mitad, casi. En cuatro añitos. La verdad es que, bueno, ha sucedido con todas las unidades, se ha reducido muchísimo, es verdad que ha salido una noticia de que van a salir nuevas promociones de policía, y bueno, pues yo creo que, que, bueno, que hace falta más policías. Invito a la gente de lo social que decida meterse como policía también. Claro, y mira, pues ya que estamos, tienes que hacer, tener una carrera del ámbito social, pero luego tendrás que opositar como policía pasando todas las pruebas habituales, ¿no? Realmente no hace falta tener una carrera, lo que pasa que sí que es verdad que a día de hoy es poca la gente que no ha tenido ese acceso a estudiar una carrera, y al final, yo por ejemplo, que estoy en educación social, bueno, pues si hay muchas unidades, no solo esta de la unidad de gestión de la diversidad, sino que en la policía, pues tienes la UAPMM, la unidad de protección a la familia, mujer, mayor y menor, tienes la unidad de convivencia y prevención, o sea que hay muchas unidades dentro de la policía municipal que trabaja en el tema de lo social, con lo cual, bueno, pues es una opción más para las personas que le gusta trabajar con personas. Sí, y luego, antes has comentado que la persona que es víctima de un delito, que no tarde mucho tiempo en presentar la denuncia, ¿qué otro tipo de recomendación le darías a esa persona a la hora de acudir a la unidad? Bueno, a la hora de acudir a la unidad, con total tranquilidad, porque aquí se le va a acoger muy bien siempre, o sea, si tiene, o sea, sería mejor que llamar para concretar una cita y que, como ya te he dicho, trabajamos por las técnicas si tenemos un poco más de especialidad unos que otros, o sea, por ejemplo, pues yo llevo más la mesa técnica contra la LGTB, LGTB, y bueno, pues estoy más especializada en denuncias administrativas y tal, pero cualquiera de la unidad podría acogerlo. Otra cosa que sí, es por ejemplo, los hechos, las amenazas, los insultos, cualquier hecho delictivo, ha sido a través de las redes sociales. Por las recomendaciones que hacemos, es que no entren al trapo, que no entren a una discusión con la persona que les está discriminando, amenazándolo, que no les cuenten que van a ir a denunciar, porque entonces es probable que la persona borre lo que ha hecho por internet, con lo cual nos quedamos sin pruebas. Y bueno, pues si puede hacer capturas de pantalla o algo que nos pueda atraer, si bien nosotros aquí hacemos esa investigación, o sea, pero todo lo que nos adelanten, pues eso es más rápido para la investigación. Claro, entonces ya que hablamos de redes sociales, hay mucho movimiento de insultos, vejaciones, vídeos, cosas así en las redes sociales, porque los jóvenes están muy metidos en las redes, entonces probablemente consideren que como están en las redes, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, no pasa nada hasta que se detecta y se denuncia, y de hecho precisamente en las redes es mucho más fácil de localizar. hay casos en los que hemos tenido investigaciones que hemos empezado a tirar de redes sociales y nosotros lo que hacemos es un informe de redes sociales que mandamos tanto para denuncia administrativa como para denuncia penal, en el que tiramos de historial y se ve la conducta típica del autor, porque al final sí que es verdad que como te he dicho el delito de odio no existe como tal. para probarlo necesitamos unos indicadores de polarización y esos indicadores de polarización pues se ven muchas veces en esas redes sociales. si es una persona que tiene una conducta en las redes sociales en la que se dirige mucho a discriminar a un colectivo, pues es fácil de detectar. O sea, al final nos creemos que no pasa nada por todo lo que subimos, pero ojo a los menores porque incluso ahora incluso en empresas están tirando de redes sociales para saber si te van a contratar o no. Sí, la verdad es que sí, que es un método de búsqueda de perfil de candidatos y candidatas, sí que lo revisan bastante. Pues la policía hace igual, buscamos ese perfil. Ya que es público, ¿no? Claro. Luego, durante el estado de alarma con el tema del confinamiento y demás derivado del COVID, ¿habéis notado un menor número de denuncias o ha aumentado ahora estos días que ya podemos salir a la calle además el número de denuncias con casos acontecidos durante el estado de alarma? Bueno, pues durante el estado de alarma se redujo mucho las denuncias. Sí que es verdad que también una de las, o sea, esos insultos y esas ofensas que te he dicho que son lo que más se denuncia normalmente suele pasar en la calle y por personas desconocidas. Con lo cual, como no había calle, no había esos insultos. Sí que es verdad que hemos tenido conocimiento pues de casos, casos de mucha vulnerabilidad de mujeres trans que se han visto pues obligadas de forma ilegal a desahucios. Entonces, bueno, hemos tenido conocimiento de algunos hechos así, de la violencia intragénero, que eso también existe, que se ha hablado mucho en los telediarios y en todo de la violencia de género, pero no se ha hablado de la violencia que sufre el colectivo también, que también viven en pareja y también desgraciadamente hay casos de violencia. Por lo demás, lo de la calle no. Claro, si no se podía salir en un principio, pues no podían decirte nada por la calle. Este año el orgullo se celebra desde los balcones y durante la celebración de la manifestación, ¿suele aumentar el número de casos en esta semana de celebración del orgullo? Pues te puedo contar de otros años y en otros años lo que nos ha venido, o sea, han sido denuncias antes del orgullo, cuando empieza ya el ambiente del orgullo, de pintadas. Este año ha pasado igual, no ha habido pintadas en distintas asociaciones. Nos llega algún caso de pegatinas que ponen, en contra del orgullo o alguna cosa, pero justo cuando se celebra el orgullo y justo en la zona céntrica, que es donde está más ambientado el orgullo, no suele haber casos. No suele haber casos porque en este caso las víctimas están empoderadas, están arropadas y bueno, si ha habido algún caso ha sido del extrarradio, o sea, de cuando ya salían de este ambiente protegido de orgullo. Claro. Bueno, ya para finalizar, Arantxa, ¿cómo se pueden poner en contacto con la unidad? Bueno, pues para ponerse en contacto con la unidad, la calle Sacramento número 2, que es el metro de Ópera y Sol, y tenemos un teléfono que además es con WhatsApp, o sea, que hay mucha gente que ya las víctimas empiezan a conocer la unidad y nos mandan un WhatsApp contando más o menos de forma reducida qué es lo que les ha pasado y entonces ya contactamos con ellos y empezamos a hablar, les damos la confianza de que vengan y nos conozcan y este teléfono es el 606-690-970, ¿vale? Y también tenemos un correo que este es muy sencillo, es delitosdeodio.madrid.es ¿Y tenéis redes sociales? No, la red social que tenemos es de Policía Municipal de Madrid, genérica, pero bueno, que incluso si contactarán por ahí entiendo que les trasladarían a nosotros la denuncia, la queja, lo que fuera. También es verdad que muchas veces nos llegan de personas que han puesto hojas de reclamaciones y si ha tenido que ver con una motivación de un prejuicio o una discriminación, nos llega esa queja a nosotros para que abramos una investigación y veamos qué parte de verdad tiene todo esto. Pues ya finalizamos, Arantxa, muchísimas gracias por prestarnos este tiempito y espero que nos veamos pronto en una reunión de la red Viva de a todo color, pero ya físicamente, no a través del ordenador. Sí, eso tenemos muchas ganas, que es verdad que eso no lo hemos dicho, que trabajamos en conjunto con vosotros y vosotras en la red Viva de a todo color y bueno, que damos también funciones en centros educativos sobre los derechos de los colectivos vulnerables. hablamos de la ley 3.2016, de la 2.2016, de lo que es una discriminación, de lo que es un prejuicio, todo esto. Entonces, bueno, pues a través de la red Viva de a todo color podéis también requerirnos para que demos formación. Vale, pues muchas gracias y hasta otra. Hasta otra. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!